Ya pasó una década y es el momento del regreso a la Gran Manzana. Preciadas colecciones de sellos postales se reúnen una vez más en el Habit Center de Nueva York. En esta ocasión, 200 expositores presentan 66 mil páginas de preciosos timbres procedentes de 70 países. También es el momento para los amantes de la filatelia de comprar y vender sellos postales en la Exposición Mundial de Estampillas. Se exhiben algunos objetos extremadamente raros y costosos. Uno de ellos es el Jenny Invertido, el más famoso error en la historia filatélica americana. En 1918, la Oficina de Correos de Estados Unidos imprimió timbres con un avión GN-4 Cortez, pero 100 de ellos fueron impresos con el avión volando al revés. Uno de esos 100 sellos se vendió por más de un millón 300 mil dólares. Aquí en Estados Unidos tenemos 33 exposiciones nacionales de estampillas todos los años, por lo que los coleccionistas viajan a estos espectáculos, exhiben y ganan medallas. Y el público también disfruta el aprender acerca de la filatelia. Los 33 espectáculos permiten a los ganadores de medallas obtener recompensas por sus exposiciones. Tienen que ganar medallas de oro en estos programas antes de que puedan entrar en este espectáculo. La exposición mundial de estampillas es conocida como los Juegos Olímpicos de la Filatelia. Reúne a más de 4 mil cuadros de piezas competitivas, todos ganadores de premios en diferentes exposiciones. Con información de la Oficina de Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua.